La CNDH Las personas mayores Lo saben, lo saben Y todas las mujeres Lo saben, lo saben Las víctimas de trata Lo saben, lo saben Todos los migrantes Lo saben, lo saben Los adolescentes Lo saben, lo saben Los niños y las niñas Lo saben, lo saben Y en donde denuncias En CNDH Pero existe la CNDH Quien te puede ayudar Las personas mayores Lo saben, lo saben Y todas las mujeres Lo saben, lo saben Las víctimas de trata Lo saben, lo saben Todos los migrantes Lo saben, lo saben Los adolescentes Lo saben, lo saben Los niños y las niñas Lo saben, lo saben Y en donde denuncias En CNDH Lo saben Los adolescentes Los adolescentes